Sí, sí, tengo instagram Sí, sí, instagram Listo, ponte un palangar Vamos a comprarle ropa a mí Listo, márcame ahí Márquenme, hipopiloto Pero, pero, si tenemos policía, ¿cómo le vamos a comprar ropa? Papi, eso es lo de menos O sea, está hablando aquí con Uy, a dónde hace esto con esta competición, eh Ah, ya sí Puta No, pero dejé de explotar Marica Pablo Réalo Réalo Ok, yo soy conductor, no asesino O sea, maté a dos topos pero eso no no cuenta No te... Tienes que tirar C4 por favor Pablo No se caso Mierda, ¿qué pasó? Ahí quedó el carro, ahí quedó el carro, ahí quedó el carro, ahí quedó el carro Ahí quedó el carro, ahí quedó el carro, ahí quedó el carro Ya lo veo bien Marica, en el torneo para que la primera moramos porque el desgraciado de Pablo Mierda Mierda Deja, marica, en una de esas tomamos ahí Estoy segura Deja de tirar C4 por favor Pablo, marica Te lo suplico ¿Cuándo C4 tiene Pablo, marica? Yo me subo, me subo, me subo No, te vas a subir No hay rednet No hay rednet Camilo, te vas a morir Chao Camilo ya no tiene nivel de búsqueda Mi pobre con la mano Deja de tirar C4 que ahora lo estamos despistando, me haces el favor Pablo Pablo, por favor Cállense A ver, le digo dónde estoy Mirá hoy Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Ya sé, ya sé dónde estás, yo te veo en el mapa, no te preocupes Chica, chica Ya está No era tan difícil era, marica, no disparar No, ahora sí pues ¡Estos hijos de PUTAS! ¡Marica! No, yo ahora mató a un TUMBO ¡Marica! ¡Marica! ¡Jajaja! Y la monta, la monta y la que vamos corriendo Papi, es rápido ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¿Cómo así? ¿Dónde estás metido? ¡Marica! Se metió abajo No, 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 te vamos, te vamos, te vamos, voy a hacer, voy a hacer ¡EY! ¡EY! para que te vayas entra ahi entra ahi no para ahi no Pablo para aqui osea Pablo como para que tira c4 repito para que las primeras moramos porque el desgraciado si se mete un c4 nos da otro mismo mi puta perro malparido espérame espérame me aseguras de suerte esta mierda vamos si para donde vas Pablo quete quieto vamos por favor ya no tengo policia ya los bote subete Pablo camilo no te vayas a subir a mi puta carro con nivel de búsqueda no parido no tengo nivel de búsqueda tu le acabas de matar todo marica camilo uuuuuh uuuuuh era un semi-tombo i'm on the clock i'll get back to it then no no vamos Pablo vamos Pablo esta perra hey por favor suelten el nivel de búsqueda me hacen el favor hostia camilo lobo lobo no marica ya ya subete Pablo de que puta esta Pablo no Paul lo vas a matar subete por favor va a quitar este el secuat suelten sin tensión Paul ya no no por no si jajajaja pues si querer no lo iba a matar igual Pablo vamos no se ya pablo corre corre perra corre hijo de puta fonte Subete, subete, subete que ya perdimos la policía Subete, subete, subete 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 Marica, rápido Je puta que yo no voy a jugar 3 días de la semana Malparidos Che Bye ¿Qué diablos? ¡Hala! Ay, ese es Paul, marica, viene Paul ¡Pablo, corre! 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 Un papo a un zombi que anda allá, adentro no se puede disparar allá Yo sí tiramos el hijo de puta, Pablo va por ti Suerte, papi ¡Pablo! Ahí está Jajaja ¿Ah? ¿Lo maté? ¿Cómo lo maté? ¿Cómo lo maté? ¿Cómo? ¿Por qué te vas Camilo? Es que... ¡Es un imbécil, marica! Duque Aaaaah ¿Aaa? Hum... Ya salí quiero revisar ¡ÉAAIt! ¡Úm, me he reventado, te... Morteuu... De matarse ya, s'úbete Matasfa me quitaron todas las balas Matasfa me quitaron todas las balas Es que yo lo voy a llevar a la tienda de ropa Marica, que mierda Si, pasa tu resultado No? Súbete Tienes que llevar a este mea a la tienda de ropa Nosotros, cierto? Pero marica, la cosa es que vayamos todos Y nos pongamos a... Vainas todos Si quieren matar Metámonos a un server Un server público No, no, Pablo, Pablo, Pablo Si quieren matar Ey, putas perras, escuchenme Metámonos a un server público Marica y pongámonos a matar pero en grupo a todo el mundo Saben? No entre nosotros Paz Paz Pablo Paz Pablo Me mataste, vamos 3-2 Me mató una a mi Me mató bueno Ya 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 Bueno listo ahora con jam voy 5-1 Jajajaj Jajajaja Jajajajaj New karrم Mira como voy yo Voy perfecto ¿Cómo asesorios? Paul, pero son en serio Por eso mira Paul en serio ¿Qué tiene? Mira, 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 me puse una caída y todo, mira ya Paul, serio, serio Ahí A ver, no lo es que era Listo, así, feliz No Puede estar marica Paul Bueno ¿Y así? ¿No? Paul, marica Mira como estoy vestido yo, mira como está vestido Camilo Y mira como se va a vestir Pablo, o sea Marica, vamos super bien todos Vale ¿Así? Traje de piloto, ¿no? Marica Traje de piloto Eso es de nuestra línea exclusiva Estos están vendiendo como caras Se supone una Una máscara de perro Marica Si, mira como va este Este man va de traje El Camilo, super traje Camilo Maricaro estaba a pie de Camilo ¿Dónde están los sombreros? ¿Dónde están los sombreros? Les noies Necesitem cosas que tú Ni coneixes Queda't amb el teu futbol Me'n vaig por a aprendre Baire Yo también sé marcar gols Y parles calles